Es difícil hacer canciones, aún más si son canciones de amor Es difícil hacer canciones, si aún tienes roto el corazón ¿Por qué no dejas de fumar y siéntate ya? Dime que hemos hecho mal, vamos a arreglar esto Vamos a olvidar, no echémonos la vista atrás, no Y yo me estoy muriendo cuando tú tiras a dar Tus balas hacen eco en mi corazón sin par Escucha el latido de mis canciones Son como un grito de imperfecciones Es difícil hacer canciones Sobre todo si no hay nada más que hablar Es difícil hacer canciones, si el dolor no dejó de sangrar ¿Por qué no disipamos pensamientos negativos? Unimos nuestros cuerpos como el principio Pero desde hoy, hoy fijamos el inicio de nuestro amor Y yo me estoy muriendo cuando tú tiras a dar Tus balas hacen eco en mi corazón sin par Escucha el latido de mis canciones Son como un grito de imperfecciones Es muy difícil, muy difícil hacerte canciones Es muy difícil, muy difícil hacerte canciones Es difícil hacer canciones Aún más si son canciones Aún más si son canciones de amor Escucha el latido de mis canciones Escucha el latido de mis canciones Es muy difícil, muy difícil hacerte canciones Es muy difícil, muy difícil hacerte canciones ¡Gracias!